Incontinencia fecal es un problema de la salud que afecta a cualquier edad y en ambos sexos. La prevalencia va desde los 10 hasta el 50% de la población en general. La incontinencia fecal es una pérdida involuntaria de heces líquidas, sólidas o de los gases, que produce en el paciente un impacto negativo desde el aspecto psicológico y en la calidad de vida del mismo. ¿Las causas de la incontinencia fecal? Pues hay varias y en muchos de los casos es multifactorial. Puede darse por un traumatismo obstétrico, ginecológico, unas secuelas después de una cirugía anorrectal, enfermedades inflamatorias del sistema digestivo, una diarrea severa, una disfunción del tono muscular. Nuestro afán desde la fisioterapia especializada coloproctológica no es solo atender a la sintomatología del paciente, sino también a la prevención, desde la concienciación, información detallada, clara y sencilla al paciente. El fisioterapeuta especializado en coloproctología realizará un diagnóstico funcional y un tratamiento para corregir la incontinencia fecal. Las técnicas de fisioterapia que utilizamos para el tratamiento de la incontinencia fecal buscan mejorar la calidad de los tejidos implicados en esa incontinencia. Los nervios, el riego sanguíneo, los músculos. Esto lo vamos a hacer de distintas maneras, mediante el ejercicio, el movimiento, pero también ayudándonos de aparataje que nos ayuda a mejorar ese tejido, electroestimulación, radiofrecuencia, láser, campos magnéticos. Como fisioterapeuta especialista en coloproctología, me gustaría recomendar a aquellos pacientes que tienen incontinencia fecal que cuiden tres aspectos. Por una parte, el control del estreñimiento es muy importante. Intentar aumentar la ingesta de fibra y de líquidos, hasta dos litros de líquido al día, para intentar evitar las dificultades en el tránsito intestinal. Por otra parte, el control de las diarreas en aquellos pacientes que tienen algún problema de enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones intestinales. Y, por último, mejorar la mecánica de fecatoria. Es muy importante que los pacientes entiendan que no se deben hacer esfuerzos defecatorios.